Queremos pedir a nosotros que el gobernador hable con nosotros, pero desgraciadamente no se pudo. Hemos quedado nosotros a respetar el protocolo de la fiesta de acá de Cucuy, con toda la gente, para no sacar ningún tipo de letrero, para respetar más que nada. Pero ahora con el otro millón, el asesor, bueno, queríamos ver si esta tarde nos dan la reunión, como corresponde. Espero que sea verdad, porque a veces hay muchas mentiras, así que queremos concretar. Allá vamos a separar quiénes son los cuatro o cinco que van a ir a la casa de gobierno, para ver qué solución nos pueden dar. Tenemos dos notas de hace ya más o menos tres meses, y bueno, ya se ha reiterado con las otras notas más, y todavía no tenemos ningún tipo de contestación. Uy, que nos han contestado ahí un asesor, y después nos han recibido otros asesores, pero ellos no nos llevan nada y no tienen ni idea de lo que nosotros estamos pidiendo. El gobernador ya sabe, la causa en este momento sigue lo mismo. Así que estamos esperando de que, están pidiendo la domiciliaria tal de coa, así que estamos nosotros esperando de que todavía no sea domiciliaria, porque como está enfermo, se ha declarado enfermo, entonces en estos momentos tiene que estar en la cárcel. Ahí hay hospitales. Los abogados todavía no tenemos ninguna contestación de nada. Estamos esperando respuesta de acá una semana, más o menos, dos semanas. Todo depende de ellos cómo se están moviendo. ¿Están satisfechos con la imputación de Yayo Martínez y Susana Metrilo? No, estamos en contra de ellos porque hay otra mentira más. Otra mentira más. ¿Ustedes creen que ellos no son integrantes de esta asociación ilícita que se planteó? Son integrantes de la asociación ilícita, claro que sí, que son integrantes, pero no sé si ustedes, han escuchado ustedes los periodistas, creo que me tomó nota a ellas, y creo que todo es mentira, porque no puede ser que hace más de 15 años que están estafados ellos y ahora quieren solucionar el problema. Además, incluso los terrenos que están vendiendo ellos no tienen ni escritura. Gracias. 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 Gracias.